En base a actuaciones platicadas por personal de seccional tercera y pericias de la policía científica, se formalizó la investigación seguida por la Fiscalía Letrada Local en contra a la pareja detenida por personal de pado en nuestra ciudad en circunstancias que fueron intervenidos con varios elementos presuntamente hurtados en zona comercial el pasado lunes a la tarde. Ayer y luego de las indagaciones, se logró establecer que los mismos también estaban involucrados en otros delitos de hurto cometidos en esta ciudad. Por lo que, platicada la audiencia judicial respectiva, se procedió por parte del señor juez letrado de primera instancia a lo penal de primer turno de nuestra ciudad a condenar al hombre de iniciales DMCP por un delito de receptación en reiteración real con dos delitos de hurto a la pena de seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada y a la mujer de iniciales MDP por un delito de receptación en reiteración real y un delito de hurto a la pena de doce meses de prisión.